Muy buenas tardes furgoadictos, aquí estamos un jueves más y ¿qué tema traemos para hoy? Un temita, un tema, no sea paro de paranoia El dinero, el dinero, el dinero, maldito dinero No podéis subir el tema de esta semana Vamos a hablar de cuánto cuesta tener una furgoneta De los dineros Así que, ¡dentro cabecera! Una vez más, hemos vuelto a sacar este tema de todas las preguntas que nos hacéis en los comentarios de los vídeos Y hemos unificado todas aquellas preguntas que tienen relación con el dinero en tu furgoneta Ya sea de lo que me cuesta comprarla, lo que me cuesta camperizarla, lo que me cuesta un viaje Entonces hemos cogido todas esas preguntas y vamos a darle respuesta en este vídeo Primera pregunta ¿Cuánto os costó vuestra furgoneta? Mira, pues esta es una pregunta muy relativa La respuesta es muy relativa ¿Por qué? Porque nosotros, en mi caso por ejemplo, mi furgoneta la compré yo en el sur En el sur tenemos menos mercado que en el norte En el norte En el norte, los del sur Antes de haber más mercado, más oferta Los precios bajan Es decir, mi furgoneta rondaba cerca de los 11-12 mil euros Sin embargo, la de él siendo la misma Y año más o menos parecido Tiraba un poco más hacia abajo Es muy difícil decir un precio exacto Porque tenemos que tener muy en cuenta cosas como el kilometraje El lugar donde lo compramos, como ya hemos dicho Qué queremos Si lo queremos camperizado Si no lo queremos camperizado Si la queremos gran volumen Si la queremos más pequeña Así que vamos a hablar ahora De algunos modelos específicos De los más vendidos Vamos a ver los modelos más típicos de las furgonetas Que más nos habéis comentado que usáis El modelo clásico es el Volkswagen Que tenemos T4, T5 y T6 sobre todo Que es lo que más se vende en segunda mano El T4 más o menos ronda los 2, 3, 4 mil euros sin camperizar Y camperizada ya nos iríamos a 9, 10 mil euros más o menos Todo en función de... Kilometraje, etcétera Si son más nuevas, años Es algo totalmente orientativo Tenéis que entender que el margen es grande Orientativo Luego tenemos la T5 que ya nos vamos de 10 a 15 mil euros Y la T6 por encima de los 25 Otro modelo aparte de otra marca También muy conocida, muy usada en Mercedes Mercedes tenemos el modelo Vito Que ronda exactamente muy parecido Al modelo de la T4 o T5 Dependiendo el año que sea esa Vito Tenemos muchos más modelos aparte de estos Estos son los dos más típicos Las T4, T5, T6 de Volkswagen y las Vito Tenemos también la FIA Escudo Tenemos la Renault Traffic Tenemos también por aquí Tenemos también Nissan Primazar Tenemos también la Movano La Transit Tenemos también Tenemos también Tenemos también Casi todas las marcas Tienen un modelo exclusivo de furgonetas Y todas son susceptibles de camperizar ¿Precio que manejamos? Pues lo mismo que hemos dicho antes Con respecto al kilometraje y año Si vamos tirando hacia atrás Pues llegaremos hacia 2, 3 mil euros Que para camperizar pues están bien Para empezar a financiarse y demás Y si las queremos más nuevas Con aire acondicionado y demás Y con más extra Pues tendremos que ir subiendo el precio Hasta las 10, 12, 15 mil euros ¡EURO, EURO! Vale y por último Vamos a hablar un poquito De los precios de la Gran Volumen Como Gran Volumen Tenemos primero la Volkswagen Crafter Que ronda los 10, 15 mil euros Más o menos Luego en Mercedes Tenemos la Mercedes Sprinter Que ahí sigue mucha variedad Dependiendo del año Hemos estado viendo que Sobre el año 2006-2007 Suelen costar de 7 a 8 mil euros Año 2011 Ya subimos a 13, 14 mil Y año 2014 Ya subimos a 15, 16 mil euros Más o menos De segunda mano Luego tenemos La Peugeot Boxer Que no es el perro Peugeot Boxer A Tigrado Que del año 2016 Son unos 4 mil 500 euros Más o menos Y luego nos vamos a la Fiat Ducato Que ahí ronda Pues hoy hemos visto modelos De 2007-2008 A unos 10 mil euros ¿Por qué hemos visto estos modelos? Porque consideramos que es un precio medio Los 8 a los 12 mil euros Que la gente está dispuesto a gastarse Para camperizar luego una furgoneta Evidentemente si cogemos una muy nueva Pues nos vamos a los 15, 20 mil euros Pero no todo el mundo se inicia En el mundo camper Gastándose tanta pasta ¡EURO, EURO! Siguiente pregunta ¿Cuánto cuesta camperizar una furgoneta? Pues bastante orientativo esto también Y bastante variable Es decir, si vas a una empresa Y quieres camperizar tu furgoneta entera O incluso si hablamos de una furgoneta pequeña A una gran volumen Pues el precio puede andar Entre 6 y 10 mil euros Si depende de lo que quieras Si quieres algún extra más O si quieres algo menos Pues irá bajando O irá subiendo en esa función Otra opción Camperizarla tú mismo Si eres humanita Si se te va bien el tema de bricolaje Si sabes de carpintería De electrónica Electricidad Mecánica Pues todo esto va a ser Coche que vas a abaratar A la hora de camperizar Empresas Por ejemplo A nivel nacional Que campericen Y que os pueden dar presupuesto Y demás Pues tenemos muchísimas Tenemos Carbans Tenemos Palmar Camper Free Camper Bimbo Bank Kid Camper Son Camper Bansy Camper Bad Dream Bad Dream Anceli Camper Si os dais cuenta Los chavales de empresa de camper Son unos máquinas camperizando Pero a la hora de poner nombre Cortito escaso Escaso Cortito con sifón Pero vamos Que nosotros también somos furgo adictos Que tampoco Nos lo jode mucho el coco En resumen Una camperización media Pagada por una empresa Que contamos camperizar Que es hacer mueble cama Hacer mueble cocina Fregadero Y mueble armario Ronda de los 5 a los 7 mil euros Si Seguro En una gran volumen Costará más Porque estás metiendo el cuarto de baño Estás metiendo más equipamiento Hablamos Hablamos Saldrá algo Palabra Ventaja Evidentemente Lo hacen profesionales Evidentemente Los acabados Pues van a ser más bonitos Y nos quitamos de problemas Y de fallos Si eres humanita El precio puede rondar Los 1.500 2.000 euros Depende de la calidad Del mueble que pongas ¿No? Sobre todo también hay que ver El tiempo que invierto yo En hacerlo Otro gasto importante A la hora de viajar Con la furgoneta Es el gasto en combustible Os vamos a dar La experiencia Nuestra Desde nuestro punto de vista Lo que hemos vivido Preguntando a varios amigos Y demás De que Cuanto consumen sus furgonetas Y demás Por ejemplo La transporte T5 Del Crafty De nuestro otro compañero Puede rondar Los 6-7 litros En carretera Es un consumo Bastante ajustado Que está bastante bien Esta furgoneta Por ejemplo José ¿Cuánto consumiría Esta furgoneta En carretera? Esta furgoneta Puede rondar Los 8-9 litros 8-9 litros 8-9 litros Que tiene una Ford Transit Que es un poco más alta Que esta Y un poquito más larga Que cuánto consumía Pues él nos está contando Que sobre 10 litros Así viene a ser El consumo que tiene Nuestro amigo Wacky Sin embargo Que tiene una Ducato Maxi Una gran volumen Nos está contando Que claro Hay que tener en cuenta Que es una furgoneta Nueva Es muy nueva Y también le ronda Sobre 8-10 litros ¿Veis que A pesar de ser más grande Que la Ford Transit Gasta menos Porque lleva Los sistemas nuevos Y demás De gasto de combustible Y luego ya tenemos Las autocaravanas Que nos estamos yendo Hablamos ya De 15 litros Por ahí Incluso en antiguas Podríamos hablar De más Y hasta aquí El vídeo de esta semana Se nos ha hecho Un poquito largo Y vamos a tener Que dejar Una segunda parte Para la semana que viene Y como decimos Los pulgaditos Carretera Y manta ¡Ahora ya! ¡Suscríbete al canal!